Yo trato de siempre hablar y hablar de una realidad, por ahí se malinterpretan muchas veces diferentes respuestas. Cuando hablaba de un plantel corto, no hablaba en cantidad, porque en cantidad tenemos 30 jugadores, entonces no es corto. Ahora sigue una cuestión de que hay procesos, algunos se han consolidado, otros les queda un tiempito más, y creo que así se construyen grandes proyectos y de eso se trata, poder bancarlos, darle confianza y saber que con el tiempo van a ir mejorando cada día más. Cuando uno habla con el corazón siempre tiene algo nuevo que decir, entonces dejo que pase el tiempo, estoy disfrutando de preparar una final. Sé que habría, en este caso, un montón de gente que le gustaría estar preparando un partido, un montón de jugadores que quisieran estar concentrados para jugar en la final. Entonces, primero le doy gracias a Dios de darme esta chance, después la disfruto, pero pensando muchísimo en cómo va a ser, en cómo se va a dar. Pero sí con mucha confianza y más que nada en el grupo que entreno, entreno un grupo de guerreros que en un momento de dificultad siempre sacan el corazón.